El desarme nuclear mundial fue discutido en Nueva York entre el presidente de Irán, Hassan Rouhani, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y representantes de otros países. El foro se celebró en el contexto de la Asamblea General Número 68 y horas antes de una reunión prevista entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, sobre el programa nuclear iraní. Irán pidió a Israel unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear. El presidente iraní, Hassan Rouhani, propuso hacer una conferencia mundial de desarme nuclear. Rouhani destacó que mientras existan este tipo de armas, existirán riesgos. Casi cuatro décadas de esfuerzos internacionales para establecer una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente ha fallado. Es necesario tomar medidas urgentes para poder crear esta zona en la región. Israel, quien es el único país que no está adherido al Tratado de No Proliferación, debería unirse. El secretario general de la ONU destaca que el desarme es prioridad para la organización desde sus inicios. Desde el año 1946, fue adoptada la primera resolución en la que la Asamblea General identificó el tema del desarme nuclear como uno de los principales objetivos de la organización. Décadas más tardes, el objetivo del desarme por completo y general continúa siendo una de nuestras principales prioridades. Esto incluye tanto la eliminación de las armas de destrucción masiva como el control de las armas convencionales. Los esfuerzos desplegados durante todos estos años por el grupo de trabajo de desarme nuclear representan una evidencia de ese compromiso. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños instó a las naciones a eliminar las armas nucleares de sus programas de seguridad. Hacemos un llamado a todos los estados, particularmente a los estados poseedores de armas nucleares, a eliminar la función de las armas nucleares en sus doctrinas, políticas de seguridad y estrategias militares. O como un enfoque prospectivo para el manejo de conflictos con el fin de alcanzar la total eliminación de este armamento independientemente de su tipo o ubicación geográfica. Los representantes diplomáticos han expuesto sus ideas para unir esfuerzos en favor de la paz. ¿Qué pasa por la voluntad de los países que poseen arsenal nuclear de eliminar estas armas para evitar riesgos?